Una de las principales actividades que realizo es capacitar en buenas prácticas de producción, buscando apoyar a diferentes productores en prácticas sostenibles de producción. A través de una iniciativa de MIGA, con el apoyo de Banco Unión, pudimos concretar un taller de capacitación para productores de diferentes cultivos del departamento de Chukisaca. De ahí la importancia de que nuestros productores puedan en principio conocer y en un segundo aspecto aplicar buenas prácticas de manejo de los cultivos manejo integrado de las plagas y enfermedades y principalmente prácticas de uso sostenible de los suelos, lo que hoy se viene llamando agricultura regenerativa. Valoramos enormemente esta iniciativa del Banco Unión junto a MIGA para apoyar y promover sistemas agrosostenibles. Este término de agrosostenibles es muy importante cuando se piensa en la seguridad alimentaria de los bolivianos, cuando se piensa en promover la soberanía alimentaria como políticas gubernamentales. Esto le hace mucho bien al sector agropecuario en general, pero a los pequeños productores de los valles principalmente. Amén.